Me cansé de ti, ya no quiero sufrir Acepta que perdiste todo lo que tenías, baby Yo te lo dije a ti que todo tiene su fin Pensaste que estaría siempre pa' ti Pero te equivocaste otra vez Envíame mil cartas, no las quieres Ahora a ti es quien te toca perder Estás pagando el precio por haberme sido infiel Por haberme sido infiel Tus cartas no las leeré Y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Te diste cuenta cuando te tocó perderme Yo te lo dije a ti que ninguna es como yo Podrán darte sexo pero nunca darte amor Y la verdad es que ya yo superé todo esto Pero tuve que hacerte este fe mal derecho Para que tú veas que sin ti me va mejor Te cedo mi papel a ti y ya se te fue el avión Me pecוste otra vez Desde tu seguido Y la verdad es que sí o pitas marcas Tú me lo dije hasta que la noche Tú me lo dije a ti y ya se te fue el avión